El doble sueldo, yo creo que ni tres sueldos resuelve lo que está pasando. Uno está comiendo por la misericordia de Dios. Te rendirá más el doble sueldo ahora, reportando para los asesorosos, Néstor Flo. No llegan los chelitos. No puedes rendirme, hermano, porque imagínate, yo mismo estoy suspendido y ¿qué voy a cobrar? No. No. Sí, puedes rendirme ahora. ¿Cuándo rendirme? ¿Por qué? Sí, porque imagínate, más economía. ¡Qué profundo! Claro que sí. ¿Va a rendir más? Claro que va a rendir más, pero no estamos saliendo, Néstor Flo, estamos aquí tranquilos. ¿Estamos trancados? Claro que sí, estamos trancados. ¿La gente a dormir? Claro, la gente que dejen de beber. Bueno, no sé, ahí mi jefe, pero creo que sí, porque el toque de qué edad lo pusieron muy bueno ahí. Claro, hay muchachos, una cosa está encerrado, porque no se te voy de ni bravo. Oh, gloria de las glorias, oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios, me lleva la cachetada. Rinden más ahora, porque uno se siente nunca y más, como una chastica de 125 y amanece. Bueno, yo lo dudo, que rindan más, porque no hay nada que lo que va a rendir. ¿Cuándo viene a ver y no? ¿Se acaba más rápido? ¿Está tocado? ¿Tú qué eres? ¿Está caro todo? ¿No estamos trancados? ¿Se gata como quiera? ¿A mí no me han dado nada? ¿Dame algo? No, 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 no hay forma. ¿Por qué? No hay forma con esta política de ahora, tú me entiendes. ¿Está trancado? ¿Rindemos a los cuartos? No. Claro que sí. ¿Por qué? Ah, Dios, porque vamos a estar trancados en la casa, no vamos a poder salir a beber ni nada. No, eso no va a rendir nada. ¿Por qué? Está todo caro. ¿No vamos a salir para la calle? No vamos a ir para ningún lado, a comer en la casa trancada. Eh, doble sueldo, no, eh, cicla, eh, yo te digo algo claramente, eh, pandemia ahora hay doble sueldo, eh, no va a rendir mucho, ¿no? Porque estamos viviendo una situación difícil, mi hermano, usted sabe, soy aquí, estoy aquí, soy frutería Nelson, el que más barato vende aquí en San Francisco de Macorís. No creo. ¿Por qué? Porque la cosa sube en vez de bajar. Bueno, no vamos a salir a patio, no vamos a salir a la discoteca. Como quieran, nosotros gastamos de esta manera. Bueno, yo creo que no, porque la cosa está cara. Mira, la batata está 35, la funda de agua 3 pesos, mira, los plátanos 25, el gas estaba 108 y está 118, yo creo que no va a rendir. La canata familiar, no sé lo que le está pasando a Luis Abinadez. Vaya, eso explica muchas cosas. Porque hay que poner un control, hay que poner un control de precio en este país, las cosas están por las nubes. Y yo no sé, la gente está como ciega, está como embrujada porque no habla. Salga a la calle, salga por la televisión a decir que esto está caro, que bajen la canata familiar. El doble sueldo, yo creo que ni tres sueldo resuelve lo que está pasando. Uno está comiendo por la misericordia de Dios. Que profundo, no tengo la menor idea, ¿de qué pasa? Pues que Dios le suple, pero la cosa no está bien. A los haitistas dándoles que 100 millones, gracias a Dios que le dieron para atrás eso ya. Pero fue porque el pueblo varón, nosotros nos pusimos en pie de lucha ahí. Mientras tanto. Lo que está malo, está malo, porque hasta la misma Biblia dice que Dios está con el que hace lo bueno, no lo malo. Así que yo le hago un llamado a las autoridades, que metan control de precios. Todo está caro, hermano. Todo está caro en este país. Las haitas nubes.